¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal extremos del avance del capítulo 58 del Lomo del Dinero. Ya en los últimos episodios, los últimos capítulos, estamos muy cerca ya de la final. Bueno, siguen las nominaciones, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en los próximos días, dónde, pues ya se está esperando a ver cuál es el equipo ganador de esta temporada. Bueno, en el día de hoy, como hemos podido ver, vamos a ver que han llegado cuatro invitados especiales y además también vamos a comentar que los premios subieron al doble, es decir, en cada juego que valía 1.000, 2.000, que te valía 3.000, 6.000 y así fue la dinámica a partir de esta última semana, al menos es lo que se comentó en los acumulados, 78.600 para el equipo azul hasta este momento, llevan un buen acumulado y para el equipo naranja, ni más ni menos que 177.900, está parejo, realmente cualquier equipo puede ganar en los acumulados, ya veremos qué es lo que ocurre más adelante. Y pues bueno, hablando de los invitados, pues bueno, tuvimos ni más ni menos que a Juan Pablo, a Karen, a Pepe y a Cristian, ahí tuvimos a los cuatro, dos para el equipo azul, dos jugadores para el equipo naranja, ellos estuvieron participando en el día de hoy y estarán por una buena causa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió el día de hoy para posteriormente ver el avance. Hubo cuatro juegos, como ya ha venido sucediendo en los últimos días, aunque en esta ocasión, pues bueno, les comentaba que los juegos valían al doble, 2.000 los de 1.000 y 6.000 los que estaban en 3.000. Así que tuvimos el rompecabezas giratorio, un duelo, el boxeo elástico y el circuito épico. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrió en ese primer juego, que se trataba de armar un rompecabezas, un rompecabezas giratorio. Fue más difícil para algunos jugadores que para otros, pero pues bueno, ambos equipos lo hicieron sumamente bien. El equipo naranja comenzó ahí a tratar de sumar los primeros 2.000. Y vemos aquí a Will apoyando a su compañero del equipo azul para tratar de hacer el mejor tiempo posible en esta ronda. Sin embargo, el equipo naranja inició mejor, lo hizo mejor y con 1 minuto 38 segundos el primer punto fue para el equipo naranja. El equipo azul se hizo más de dos minutos y tuvo complicaciones ahí, pero pues bueno, era a tres rondas. Es decir, quien consiguiera el primeros dos puntos se quedaba con este juego. Posteriormente venía nuevamente el equipo azul, tenía ahí nuevamente dificultades en el rompecabezas. Sin embargo, pues bueno, tenían todavía la posibilidad de llevarse este juego. Sin embargo, no fue así porque el equipo naranja lo hizo mejor. Y pues bueno, vimos que el azul se hizo más de tres puntos. El equipo azul, el naranja 2.42 y con eso se llevaron este juego y el marcador quedó 2 a 0. Así que los naranjas iniciaban sumamente bien. El marcador estaba, marcador, tanteador estaba 2.000 a 0. Y pues bueno, con eso pasaríamos al siguiente juego. Un juego que sería a 7 rondas. 7 rondas, donde pues el primero que llegara a 4 puntos se quedaría con la victoria. Es este juego que estamos viendo aquí. Quien lo hiciera muy rápido. De hecho, fue juegos sumamente rápidos. La parte complicada era con la pelota de básquetbol. Pero en general, ambos equipos lo hicieron bien. Fue una competencia, un juego sumamente interesante. Vimos aquí la participación de Pepe y de Juan Pablo. Pero ahí están participando en estos juegos. Así que bien, por ambos equipos vemos que el azul tomó la delantera. La ventaja, un marcador de 2 a 1. El desempeño de Will estuvo muy bien al inicio. Después parece que nuevamente tuvo problemas con el tobillo. Una situación difícil para ella. Ya que estamos entrando a la parte final, a los últimos días, los últimos episodios. Y eso puede influir en los próximos días. Ya veremos si es nominada o no. Ya veremos qué es lo que ocurre. Depende también qué ocurra con su equipo en cada día. Así que en este juego, bien por ambos equipos. Realmente fue un juego parejo. Vemos aquí el marcador 4 a 3 a favor del equipo naranja. Y con eso se quedaban con este juego. Así que el tantito de 4 a 3. Y finalmente estaríamos 4.000 a 0 a favor del equipo naranja. Realmente lo estaban haciendo sumamente bien para posteriormente ir al siguiente juego. Que sería ni más ni menos que el boxeo elástico. Ahí estarían los equipos tratando de sumar. Sobre todo el equipo azul que no había sumado hasta ese momento nada. Vemos ahí que iban a participar los jugadores tanto del equipo azul como del equipo naranja. Había la posibilidad de que los azules pudieran regresar a tener una victoria en este juego. Sin embargo el equipo naranja lo hizo sumamente bien. Tuvo una buena participación. Y finalmente pues ellos al final después del tiempo otorgado a cada equipo se quedarían con la mejor posición o el mejor puntaje. 785 hicieron los naranjas y el equipo azul no pudo igualarlo. Como podemos verlo va en 727. Al final de cuentas no alcanzaba la cifra alcanzada por los naranjas que era de 785. Y finalmente pues en el tanteador el equipo naranja se iba a la delantera con 6.000 a 0. Así que bien por el equipo naranja parecía que ellos se iban a quedar con el día. Y pues faltaba el último juego. Llegó en el tanteador a su favor. 6.000 a 0. Marcador 6.000 a 0 a favor del equipo naranja. Y pues bueno con eso íbamos hacia el circuito épico que valía 6.000. Recordemos que valen el doble para ver qué equipo tendría que nominar a uno de sus integrantes. Si el equipo azul o el naranja. Hemos visto el desempeño de Erika que ha mejorado mucho. Will lo venía haciendo bien. Pero después de la situación que le ocurrió en el tobillo ha venido bajando su rendimiento un poco. Irán lo está haciendo muy bien. Es el más rápido del equipo azul y tal vez el más rápido hasta el momento en general de toda la competencia. Por su parte Alma ha tenido dificultades en este circuito. Parece que podría convertirse en la candidata en ser la última en salir de competencia. Ya ha sido nominada como lo veremos más adelante. Y pues José también tiene algunas dificultades ahí. Aunque él no le gusta ser de los primeros nominados. Pero bueno también su rendimiento es un poco irregular. Es un poco mejor el de Raúl. Aunque también lo hemos visto un poco pues menor el rendimiento a lo que hemos visto. Aunque lo está haciendo bien. Princesa lo está haciendo bien. Ya se nota cansada. Han sido muchos días de esta temporada. Y pues bueno el cansancio empieza a estar presente en los jugadores. Daniela parece que es la que llega en mejores condiciones. En mejor ritmo. Ya veremos qué es lo que pasa. Faltan los últimos programas. Así ya veremos qué equipo logra ganar finalmente el domo. Así que este juego valía 3.000. Los azules tomaban la ventaja. Lo estaban haciendo sumamente bien. En un inicio, en un principio parecía que se iban a quedar con este juego. Con un marcador amplio. Ya que pues vemos aquí el marcador 3 a 0. A favor del equipo azul. Tantador 3 a 0. Estaban a un punto de quedarse con este juego. Sin embargo el equipo naranja lo empezó a hacer bien. Empezó a sumar puntos. Y pues bueno estuvo 3 a 2. Sin embargo finalmente Irán y Andrés pues sumarían el punto decisivo al tantador o marcador. Que les daría la victoria a este juego. Por lo que quedarían empatados ni más ni menos que a 6.000 en el tantador ambos equipos. Y por lo tanto sería necesaria una ronda de desempate. Donde pues el equipo azul y naranja estarían ahí. Erika y ni más ni menos que Irán estarían. Y ni más ni menos que Raúl con Daniela estarían representando a sus respectivos equipos. Y finalmente el equipo azul ganó esta ronda. Por lo que pues los naranjas tendrían que nominar a uno de sus integrantes. Finalmente fue Alma. Parecía que José nuevamente iba a ser ahí. Él pensaba que sería nominado pero finalmente fue Alma. Posteriormente los azules en un nuevo juego vieron quién iría hacia el domo. Y fue Andrés quien logró entrar ahí. Y finalmente ambos tanto Andrés como Juan Pablo estuvieron en el domo. Juan Pablo por una noble causa. 3.000 dólares. Andrés se llevó 2.700. Ninguno pudo atinar cuán era la cifra que tenían. Y fue la cantidad que se llevaron. Con eso pasamos al avance del siguiente episodio. Ya cerca de la final. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya veremos quién se va. Veremos si los naranjas regresan a la victoria. O bien los azules continúan ganando. Ambos equipos van por todo. Y estamos prácticamente en los episodios finales. Viendo quiénes llegan hacia la final. Ya veremos qué es lo que pasa. Alma está en una situación complicada. Fue la nominada como lo hemos comentado. Ya veremos qué ocurre el día de mañana. Si naranjas regresan a la victoria. O bien los azules continúan ganando. Y obtienen una racha ganadora muy importante. En este prácticamente final ya de temporada. A pocos días de la... Esperamos comentarios. Y nos vemos en el canal. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.